Voy a apoyar al tri cantando esta canción Que viva México, que viva mi nación Tenemos mexicanos que juegan en Europa Son nuestras ilusiones querer ganar la copa México, México mi nación, te llevo en el corazón México, México mi nación, algún día seré campeón Voy a apoyar al tri, voy a apoyar al tri No importa que me encuentres fuera de mi país Visto la camiseta, mi pedencio y color Porque aquí estoy partido Pasamos mi señor México, México mi nación, te llevo en el corazón México, México mi nación, algún día seré campeón ¡Viva México, campeones! Seguro que tenemos la sangre de guerreros Y si jugamos bien podemos ser primero Tenemos mexicanos que juegan en Europa Con nuestras ilusiones querer ganar la copa México, México mi nación, te llevo en el corazón México, México mi nación, algún día seré campeón Voy a apoyar al tri, voy a apoyar al tri Que vivo a México, que vivo a México Que vivo a México, que vivo a mi país Levanto mi bandera, respeto al tricolor Porque el quinto partido Porque el quinto partido Pasamos mi señor México, México mi nación, te llevo en el corazón México, México mi nación, algún día seré campeón México, 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 algún día seré campeón México, 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 te llevo en el corazón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!